Precisamente yo estaba pensando en esto, queridos alumnos y también maestros, que muchas veces tenemos el deseo de ejecutar un instrumento, pero a veces no tenemos la capacidad, no tenemos la posibilidad de adquirir un instrumento. Y en esta ocasión, Corporación Municipal y su servidor, hemos tomado la decisión de apoyar a varios establecimientos. Y estamos hablando aproximadamente de 32 a 34 establecimientos, lo cual considero yo que anteriormente no se había hecho. Pero precisamente analizando un poco, yo decía, pues hemos apoyado los diferentes temas, temas de desarrollo, por supuesto, en nuestro municipio, pero vemos también que nos alcanza el recurso para comprar una cantidad de instrumentos. En esta ocasión vamos a entregar alrededor de 160 instrumentos. Significa que 160 alumnos tendrán la oportunidad para esta fiesta patria, estar ejecutando un instrumento, lo cual esto a nosotros nos agrada, nos satisface, y también podemos decir que nos sentimos orgullosos, porque podemos de alguna manera cumplir con ciertos objetivos a través de las peticiones, de las solicitudes que ustedes han hecho. Entonces, en esta ocasión quiero decirles que ojalá que estos instrumentos lleven la alegría, lleven prácticamente en un ambiente distinto en su comunidad. Más o menos estarán llevando de tres, cuatro, cinco instrumentos promedio por cada establecimiento. Y eso significa que va a haber un poco más de alegría de, hasta cierto punto, bulla, dirían allá en el establecimiento, en la comunidad donde se vayan estos instrumentos. Y ese es el deseo, sinceramente. Yo me quiero imaginar a ustedes, niños, ejecutando el triple, el bombo sudando allá, incluso yo me puedo imaginar de repente que ustedes quiebren una baqueta, pero no se preocupen, porque van a estar dando lo mejor, tal vez sudando, pienso yo, por tal de que sus padres, sus hermanos, sus maestros estén ahí atentos a ustedes para estar escuchándoles. De verdad, en esta ocasión, yo estoy muy contento. Vamos a entregar estos instrumentos y que sea pues para la alegría, satisfacción de ustedes, queridos alumnos, y también de ustedes, queridos maestros. Pero a la vez también quiero decirles que lleven el mensaje en cada establecimiento, que ustedes vayan a decirles que acá nosotros estamos cumpliendo con la petición que ustedes nos han hecho. No los hemos dejado, a nadie se le está dejando en esta ocasión fuera de este tema, sino todos se le está cumpliendo tal como ustedes lo han solicitado. Así que en esta mañana vamos a entregar los instrumentos, porque a eso vinieron, ¿verdad? Solo que vamos a tener una dinámica. Después de que entreguemos a todos, a todos sus instrumentos, yo lo que quiero es que ustedes hagan bulla acá en este lugar, y que se oiga, ¿verdad? Porque yo me imagino que los niños vienen ansiosos. Yo veo a alguien acá ya con guante, ¿verdad? Significa que a lo mejor quiere tocar el bombo, ¿verdad? Entonces yo considero que después de que hagamos la entrega general, yo quiero escuchar también el sonido. Cómo suena el bombo, un triple, también hay panderetas, lira, trompeta, quíntuple, bueno, hay un sinfín de instrumentos acá, pero lo más importante es de que hoy entregamos para que ustedes lo puedan disfrutar. ¿Se recuerdan, queridos maestros, docentes, en el día, este, el día del maestro allá en San Bernardino, ahora el colegio San Bernardino, hicimos una promesa. ¿Se recuerdan ustedes quién fue el que ganó el concurso en esa ocasión? Nufed número 8. Y Laceño fue la que se llevó al primer lugar, ¿verdad? Y en esta ocasión invitamos a Laceño, y también si vienen sus compañeros, ¿verdad?, pasen acá porque queremos entregarle en esta ocasión el premio que se llevaron como establecimiento porque prácticamente...